Con la idea de apoyar el segmento del turismo idiomático, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, acaba de inaugurar en Cádiz el Congreso Anual de la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera, un encuentro internacional que reúne a las escuelas federadas y a los agentes de estancias lingüísticas de todo el mundo. Este encuentro que hoy inauguramos es la reunión más importante del segmento idiomático español. Y una oportunidad para que numerosos agentes conozcan el de China-Andalucía y sus recursos como el clave ideal para la práctica del turismo idiomático. De hecho, en la actualidad hay más de 500 millones de personas que hablan español, según los últimos datos del Instituto Cervantes, lo que la sitúa como la segunda lengua más hablada a nivel mundial. Desde un punto de vista económico, la lengua es un componente esencial del capital humano y social de una comunidad. Significancia también que se mide en función de diversos factores como el número de hablantes y de países, el rango de oficialidad, su índice de desarrollo humano, su capacidad comercial y el papel que juega en la diplomacia multilateral, así como la tradición literaria o científica que atesora en cada territorio. En este sentido, el turismo idiomático está demostrando con los años un fuerte potencial turístico. El deseo por sumergirse en un estudio de un idioma no solo significa el aprendizaje del mismo, sino que despierta también el interés en su cultura, en su historia, en sus costumbres, en su gente y las posibilidades que ofrece el destino para llegar a conocer la industria de todo un pueblo. Andalucía cuenta con 30 escuelas oficiales de enseñanza de español repartidas en cuatro provincias, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.